...menor con bajo en re menor. Esta melodía es para ti, la empecé pensando solo en ti. Toda mi energía quedó aquí, en esta canción que yo escribí. Todo mi talento, toda mi inventiva, todo lo que yo aprendí en mi vida se quedó en esta canción. Yo también he pasado harta anécdota en esto de la actuación. Ahora no recuerdo ninguna, pero... Está en fa bemol menor. No sé qué me pasa, que estoy como loco. Me duele el alma, me duelen los... Debo hacer una aclaración. Debo hacer una aclaración previa, la rima no es consonante, no es perfecta. De otro modo, la canción podría parecer un poco picante. Tal vez en el fondo lo es, yo no lo sé. No sé qué me pasa que estoy como loco, me duele el alma, me duelen los ojos. De tanto llorar como si fuera un nene, aunque tú estés lejos, te llevo en mi mente. Cuando te marchaste mi ser quedó roto, yo anhelo tus manos, tus labios, tu rostro. Espero que un día tu alma inquieta te haga regresar y descubras tus tretas. Supieras tú cuánto te he echado de menos, quiero acariciarte y besarte los dedos. Ni duermo pensando en tiempos mejores, cuando sonreían tus labios cantores. Presiento que al irte mi vida te llevas, no sé qué decirte, tengo mala... estrella. Mi llanto postrero después mi canción, si ya te perdí fue solo decepción. Para demostrar que sin ti mi alma es nula, te ofrezco entera... ¿Se podrá seguir la canción? Te ofrezco entera toda mi fortuna. Y aunque ya no pueda darte cosas nuevas, por ti soy capaz de cortarme las venas. Desde que te fuiste mi alma no encaja, el golpe tremendo de no ver tu cara. Y solo en mi cuarto mirando el techo, abrazo mi almohada pensando en tu pelo. Solo hay un consuelo pa' mi pena eterna, el ser el primero al que abriste tu senda. Cuando pase el tiempo, que todo lo borra, ya no seguiré persiguiendo tu sombra. Tal vez para entonces tú me causes risa, me dará lo mismo si otro hombre te mira. Y cuando mi amor, mi cariño se pierda, podré al fin decirte... ¡Ándate y no vuelvas!